Yo empecé a notar que cuando caminaba por la playa se me incrustaba el pie derecho en la arena. Empezaron a hacerme preguntas y pruebas y todo esto y bueno, pues enseguida dieron con lo que tenía, con la esclerosis. Lo que pasa es que al final te tienes que mentalizar. Entonces, pues bueno, tengo que cambiar mi vida y tengo que adaptarme a mi nueva situación. El año que viene estarás estupenda y ya verás la primera voluntaria para el mojate. Muy bien, muy bien. O sea, yo creo que en total yo creo que va bien. Mejor que el año pasado, el año pasado el tiempo era todavía peor. Porque al final estás en tu casa tú solo y parece que se te ha caído el mundo con tener esclerosis múltiples. En cambio, bueno, pues vienes aquí y ves que no, que la vida sigue y que tendrás que adaptarte a las circunstancias, pero que puedes hacer de todo exactamente igual. Confío en que la medicina vaya avanzando, pues sobre todo para la gente joven, que es en realidad para quienes están saliendo ahora más soluciones. Termina en qué. Fija, termina en la sexta y la tienda. Eso, eso, eso. A pesar de que lleva 140 años de escrita, en los años 80, cuando se creó la asociación no había tratamientos para la esclerosis múltiple, excepto cosas muy concretas, pero no había tratamientos modificadores de la enfermedad. Hemos asistido en todos estos años a una revolución desde el punto de vista de fármacos y de tratamientos. Qué esperanzado y tal, pero claro, levantarte cada día con una enfermedad que sigue sin saber la causa, no tiene cura y eres joven, pues hay que equilibrar el optimismo con el realismo de cada día. La rehabilitación la entendemos como algo global que afecta a la persona, desde tu familia hasta el movimiento de tus dedos, y tratamos de incorporar a todos los profesionales, es un trabajo multidisciplinario a todos los elementos, no solo la persona, sino las familias, el entorno. Arriba, 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 hasta abajo, ¿eh? Es un trabajo de apoyo importantísimo y yo creo que forma parte de la vida, ¿no? Y es aquí donde se cubren las necesidades que tenemos los pacientes, más allá de las medicaciones, de todo lo que el neurorobote puede aportar. El día a día, el aprender a vivir con la enfermedad, el apoyo básico y mejorar la calidad de vida, pues lo tenemos aquí, ¿no? Cuando creamos el centro, pues BBK estuvo allí y nos ayudó cuando ampliamos estas oficinas también. Por supuesto, en el Bustisaites, en el Mojatea, hasta en todas las ediciones, y siempre es una entidad que siempre ha estado con nosotros y la verdad es que es de valorar, ¿no? Pienso que es súper importante que primero la asociación funcione, y luego contar con la red de voluntariado, que sea cuanto más extensa y buena que funcione y que extienda sus tentáculos, ¿sabes? Que dé entrada y que la gente, cuanto más conozca el problema, más apoyado estás, como afectado, como colaborador, en todos los campos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!